Música El amor de Teotra era el signo que murió Nuestros hombres aguardaban comenzar la expedición Así es que fue por oro, oigo la que forma las villas Imunitaciones en barro, imunitaciones de culturas para guiar En el mercado, el mundo todo es muy raro Las bombas son los chicos, la gente son sus amores En el mercado, el mundo todo es callado Conviven cada gente, desde que el futuro nos rompa hoy Levantaron sus banderas y juraron en su dios La malcanza y la atención fue la colonización Hacer espalas de traición, el cine es para el terror La culpa crea dolor, claro pasado en su expedición En el mercado, el mundo todo es muy raro Las bombas son los chicos, la gente son sus amores En el mercado, el mundo todo está claro 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 Las bombas son los chicos, la gente son sus amores En el mercado, el mundo todo está claro En el mercado, el mundo todo está claro Es un raro, el mercado todo está claro